...de balón que generó chances, el problema estuvo en ese último toque, por un lado y en la muy buena respuesta del arquero Bonilla por el otro, ¿no? Sin ninguna duda, creo que la posición de balón hoy día de Perú fue siempre en el sector, en el campo colombiano. Creo que la primera vez que hay muchos años que veo que un equipo colombiano no tiene la posición de balón, es superado por el equipo peruano y le faltó culminar en las opciones, ¿no? Esta es la jugada del penal, para mí me dejan algunas dudas porque me parece que Gómez se da vuelta. Chávez, perdón, Chávez y la falta penal. No viene ejecutado, este para mí es un jugador súper importante en Colombia, este número 10, Quintero es el creativo, el que hace las pausas pero hoy día me parece que fue superado por el colectivo de Perú. Y luego Perú tiene otra vez, a través de Deza y como tú dices, Daniel, aparece el arquero Bonilla. Cuando Colombia no tuvo la pelota y los recursos de Perú fueron con peligro hacia el arco de Colombia, apareció el arquero Bonilla sacando, me parece, cuatro situaciones de gol muy claras en el primer tiempo. Me parece que saca tres, otra más del arquero. También es Deza, me parece, el hombre que le intentaba pegarle al segundo palo y esta de la oreja Flores. Estas son imágenes del primer tiempo, fíjate. Son cuatro jugadas de gol claras con esta. El arquero, normalmente el arquero se le mete entre las gambas, ¿no? A veces decimos, bueno, que venga una sotana para el arquero, con recurso el arquero y después termina salvando el poste, ¿no? Y esta es muy buena también sobre el final de los primeros 45 minutos con nueve peleador, luchador. Este Córdoba me parece que es el referente de ellos, del equipo colombiano. Cuando no tiene recurso, Colombia mete un pelotazo largo para que Córdoba pelee. Y esta es una imagen del segundo tiempo. Perú fue un claro dominador. Me parece que le ganamos siempre el rebote. Esta es muy clara que tiene, fíjate. Y la mano del arquero. Es una mano, es de polo, en un recurso rápido, que termina pegándole ahí. Y el arquero, muy bien. Y esta de la oreja Flores. Lo había dejado, pero estático el arquero. Es un puntazo. Es un recurso importante que tiene Flores, como cualquier jugador, ¿no? Y después esta, la tuvo Perea, el que había iniciado en el segundo tiempo. Seguramente por cruzar en el peluquero, termina tirándola afuera. Y después Perú, como siempre, dominando. Y este es Dinostrosa, no el Churre. Encuentra un rebote. Nada que hacer para el arquero. Y termina salvando el travesaño al equipo colombiano. Se le metía en el ángulo al arquero. Ya había hecho el esfuerzo. No había llegado. Una pelota bien abierta. Que tenía la mejor posibilidad. Pero a veces los palos, hoy día lo jugaron en contra. Hoy más que nunca, ya fríamente, hay que decir que los palos son así. Así es. Lo jugaron en contra. No iba a entrar. No iba a entrar hoy esa pelota. No iba a entrar, ¿no? A veces no lo hemos hecho nosotros. Lo han hecho en otros lugares. Hay este análisis moral del partido. En el resultado moral queda claro que Perú generó más situaciones. Sin ninguna duda. Ojo, no estoy hablando de un triunfo moral. Estoy hablando de una secuencia. Pero te sirve. Pero en el resultado que vale, en el que da los puntos, en el que tiene que ver para una clasificación, ganó Colombia y Colombia está con justicia en el Mundial. Pero en el análisis del juego, me parece que Perú, más allá de los resultados y más allá de cómo termine, ha demostrado ser un equipo.